Red de Ángeles Inversionistas de Nicaragua, RAIN. El proyecto Promoción de Emprendimientos Dinámicos, ejecutado por el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP y la Cámara de Comercio de Nicaragua, CACONIP, nace con el liderazgo y apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Multilateral de Inversiones con el objetivo de incrementar las oportunidades de empleo mediante la promoción de una cultura de emprendimiento en Nicaragua, desarrollando mecanismos sostenibles para promover nuevas empresas mediante asistencia técnica y capital semilla proporcionado por inversionistas locales del sector privado a través de la creación de una red de ángeles inversionistas. ¿Qué es un ángel inversionista? Es un individuo profesionalmente exitoso que invierte su propio dinero en nuevas empresas. Los ángeles proveen fondos en empresas promisorias, generalmente en etapas tempranas de desarrollo. En contraprestación de su dinero, los ángeles toman propiedad en compañías que operan en mercados de alto potencial de crecimiento. Cuenta con una verdadera ventaja competitiva y un equipo gerencial consolidado. Aportan su conocimiento, experiencia y redes de contacto para lograr un desarrollo acelerado de las compañías en las que invierten. ¿Qué es una red de ángeles inversionistas? Cuando los ángeles unen sus fuerzas y combinan sus inversiones, ellos son conocidos como red de ángeles. Estos grupos revisan nuevas oportunidades de negocios e invierten colectiva o individualmente. Estas se organizan formalmente y cuentan con procedimientos, códigos de ética y conducta, coordinación de operaciones y delegan. En un gestor las tareas de convocatoria, selección, aplicación y presentación de las oportunidades de negocios a sus miembros. ¿Cómo operan los ángeles inversionistas? Los miembros de la red de ángeles inversionistas se reúnen periódicamente a escuchar de una selección de emprendedores y empresarios sus oportunidades. Estos discuten los méritos de un concepto de negocio retroalimentándose y aprovechando sinergias, de acuerdo a sus experiencias. Aquellas oportunidades identificadas como de mayor potencial son invitadas a ser parte de una diligencia investigativa, que concluirá con una negociación de los términos de inversión y el establecimiento de metas de corto, mediano y largo plazo. Beneficios para el ángel inversionista. Tiene accesos privilegiados a un portafolio de empresas y proyectos debidamente seleccionados. Encuentra un balance adecuado de su portafolio de inversión. Construye, comparte mejores prácticas y logra participar de la actividad empresarial emergente. Beneficios para el emprendedor. Acceso a una financiación inteligente, adecuada y oportuna para su momento de desarrollo empresarial. Ingreso a una comunidad de negocios y contactos de alto perfil. Soporte permanente. Acceso a nuevas fuentes de financiamiento en etapas de mayor madurez y conexión con las empresas portafolios de la red de ángeles. ¿Cuál es la visión de Ángeles Inversionistas? Desarrollar en el sector del capital privado una industria respetada para la inversión. Generar comunidades de emprendedores de alto crecimiento. Construir prácticas comunes, modelos, herramientas, información y relación que sean sostenibles y que busquen la excelencia. Invitamos a emprendedores o empresas que tengan una idea de negocio innovadora y que necesiten financiación privada en forma de capital para llevar a cabo sus proyectos empresariales a ser parte de la red de ángeles inversionistas. Invitamos a inversionistas a que formen parte de nuestra red y que tengan la oportunidad de conocer las mejores opciones de inversión a la medida de sus necesidades. ¡Contáctenos! Red de Ángeles Inversionistas de Nicaragua. Proyecto promoción de emprendimientos dinámicos, acelerando el crecimiento empresarial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.